Buenas noches Y hay cosas buenísimas Mucha energía, mucho amor Muchas ganas de hacer las cosas Y el chiste es que lo pasemos muy bien Y nos pongamos a bailar Esto es algo del nuevo disco Se llama Amor de segunda mano Dedicada a los hombres No me llores, no me llores No más por favor Si esa tonta te ha dejado Lo mereces amor No lo arregles con el truco De inspirar compasión Desde darme el plantón Lo que dices ya me choca No lo quiero escuchar El amor de que de pronto Tú lo ofreces ahora Es amor de segunda mano Amor de otra Amor usado Si no sabes dónde ir Búscate una tonta Que le guste sufrir Pero a mí Un amor de segunda mano Y te cae mal Y te cae mal Es o no temprano Retírate de verdad Porque tú de miña No te vas a burlar Ni hablar No me llores No me llores No más corazón ¿Cómo puedes atreverte A pedirme el perdón? No lo arregles con el truco De inspirar compasión Es haberme lo pensado En vez de darme el plantón Lo que dices es ridículo No se va a tocar El amor que puede estar A quien lo quiera Ahora es amor de segunda mano Amor de otra Amor usado Si no sabes dónde ir Búscate una tonta Que le guste sufrir Pero a mí Un amor de segunda mano Me cae mal Me cae mal Es o no temprano Retírate de verdad Porque tú de miña No te vas a burlar Ni hablar Con amor de segunda mano Con amor de segunda mano Amor de otra Amor usado Amor usado Retírate de verdad Porque tú de miña No te vas a burlar Ni hablar Y hay una canción de las nuevas que quiero hacer para ustedes También esta noche Y es un tema para los enamorados Un tema que habla de Un hombre que siempre Toda la vida A pesar de que pase el tiempo Seguirá siendo para mí El número uno Siento tus manos Llenando vacíos Llevándome al más allá Siento tu cuerpo Bañado en rocín Dejándose contemplar Vente con Dios Vente con Dios Me dijiste Una mañana sin más Y pasan los meses Y los esplendores Y otros amores Y aún Tú eres mi rey Número uno Siempre lo fuiste Y lo serás Tú eres lo más Eterno tirano A mí a quien ame Siempre ganarás Como tú no hay Como tú jamás Ay, si no voy A probarte una noche Pensa de dónde estás Te llenaría De flores y besos Que nadie te va a besar Vente con Dios Vente con Dios Que dijiste Y no te he vuelto a encontrar Y pasan las lunas Y los esplendores De otros amores Y aún Tú eres mi rey El número uno Siempre lo fuiste Y lo serás Tú eres lo más Eterno tirano A mí a quien ame Siempre ganarás Como tú no hay Como tú jamás Tú eres mi rey El número uno Siempre lo fuiste Y lo serás Tú eres lo más Eterno tirano A mí a quien ame Siempre ganarás Como tú no hay Como tú jamás Tú eres mi rey Tú me lo fuiste Tú me lo fuiste Siempre lo fuiste Siempre lo fuiste Y lo serás Tú eres lo más Eterno tirano A mí a quien ame Siempre ganarás Como tú no hay Como tú jamás Tú eres mi rey A mí en lo particular Me gusta mucho Y es una canción También del disco Anterior que me hizo Rafa Y esto es Amor Secreto Amor Secreto Amoralone Es más, ni lo puedes sospechar Te amo, porque es cierto que te amo Y callo, porque tengo que callar Si vieras la de noches que te sueño Te mando y enredándote en mi piel Amantes sin presente ni pasado Vienes hasta soñar con el de ser cruel Amor secreto, flor de cristal Sin ti lo vivo, contigo igual Amor secreto, trágico error Contigo nada, sin ti, sin ti ¡Oh, oh, oh! 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 Preten Petro, ordenar mis sentimientos En elé mi cabez al corazón Y entonces ya te amo hasta el delirio, amar y renunciar a la razón Te veo ser feliz y me hace daño, me hace ser perversa sin querer ¿Por qué la vida es tan complicada? ¿Por qué precisamente tú? ¿Por qué? Amor secreto, flor de cristal, sentido vivo, contigo igual Amor secreto, frágico error, contigo nada, sin ti peor Amor secreto, flor de cristal, sentido vivo, contigo igual Amor secreto, frágico error, contigo nada, sin ti peor Amor secreto, flor de cristal, sentido vivo, contigo igual Amor secreto, frágico error, contigo igual Amor secreto, frágico error, contigo igual Amor secreto, amor secreto Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Voy al fin, deuda pagada, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin ti. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más. Fue un privilegio tu amor, fue como el sueño dorado, fui muy feliz a tu lado, ¿para qué negártelo? Pero los sueños se esfuman, tu amor se hizo espuma, no sufras, ¿por qué? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin ti. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte, o quererte más. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin ti. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte, o quererte más. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin ti. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte, o quererte más. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte, o quererte más. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte, o quererte más. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte, o quererte más. Lo pudiste conquistar, con mirarme y nada más, y tú, mi caso. Me habría puesto a tus pies, sin preguntas ni por qué, ahora es demasiado tarde. Sobreviviré, ya no, lo siento, ahora pasó, ya no te deseo, entiéndelo. Ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada que ver. Ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada que verás, si alguna vez fui tuya, olvívalo. Ya no, en serio, creyéndote, no, no se acaba entre tú y yo. Ya no, ya no, 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 ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Te pudiste conquistar, como adorno que mirar, y tú, mi caso. Hacerme brisa de mar, una piel que acariciar, y tú, mi caso. Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar, ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó, ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro que no pase o no, si alguna vez tuya, olvídalo Ya no, en serio, creyentes de Dios, hoy en cada vez tú y yo Ya no, entiéndelo Ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada que ver Ya no, ya no, ya no, si alguna vez tuya, olvídalo Ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada que ver Ya no, ya no, ya no, si alguna vez tuya, olvídalo Ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada que ver Ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada que ver Ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada que ver Ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada que ver Chico rico, chico bien, cierra el pico, bájate de tres, bájate de tres. Chico rico, chico bien, cierra el pico, bájate de tres, bájate de tres. Chico rico, no podrás comprarme amor, chico rico, si no quieres que ángelo. Me sopló a lo lejos, pues te me haces desigual, darte prisa nena, te lo voy a presentar. Tomas la palabra y te pones a contar, como marcha el dólar y la industria nacional. Luego te comportas muy galante y seductor, traigame una rosa sin su escena, sí señor. Luego me preguntas que si suelo navegar, creo que este paso no me vas a enamorar. Chico rico, chico bien, cierra el pico, bájate de tres, bájate de tres. Chico rico, chico bien, cierra el pico, bájate de tres, bájate de tres. Chico rico, chico rico, no podrás comprarme amor, chico rico, chico rico, si no quieres que ángelo. Chico rico, chico bien, cierra el pito y bájate de tres, bájate de tres Chico rico, chico bien, cierra el pito y bájate de tres, bájate de tres Chico rico, chico bien, cierra el pito y bájate de tres Chico rico, chico bien, cierra el pito y bájate de tres, bájate de tres Hay una canción nueva también del disco, es tal vez de las últimas que quiero presentarles esta noche Y es una canción muy diferente también, es un tema que habla de cuando una mujer le dice a un hombre Que no se enamore de ella, que únicamente ella quiere ser una más en su vida Que no quiere ser parte de un enamoramiento ni parte de algo especial para él No quiere casarse, simplemente quiere ser una más Que todo a tus pies, bello entre todo lo bello Qué movimiento, qué impresionante ejemplar Fuiste directo, solo con cuatro palabras Y me arrastras y me arrastras desde el principio al final Pero te lo advertí, no vayas a equivocarte Yo solo soy una más como las demás que pasan por tu piel sin dejar de vida Soy así, no cuidas más de mí, solo soy el roche de una simple noche Una más con la que nunca irás A ninguna parte que no quiere amar Y me va a vivir en libertad Haz algo en mi guarida, como loba a herir Una más 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 Miren su mano, te pregunté delirando Contra las cuerdas, como el peor luchador Pero de pronto en tu mirar hubo lluvia Y unas palabras que parecían de amor Te lo advertí, no vayas a equivocarte Yo solo soy una más Yo solo soy una más como las demás que pasan por tu piel sin dejar de vida Soy así, no cuidas más de mí, solo soy el roche de una simple noche Una más Una más Una más Una más Una más Una más Que no quiere amar Una más 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 Vuelve, fuego y amor ayer noche, hoy solo frío y desdén, es que tu amor es seguro, como cárcel de papel. Veneta, sabes a dónde vas, tú eres lo que es amor, tu única red, tu palo que te suje, eres una veneta. Vuelvas de mi corazón, digas mi soledad, y el mar de tu amor no tiene final, mi mente, tú no sabes amar, tú eres una veneta. Veneta, sabes a dónde vas, tú eres lo que es amor, tu única red, el palo que te suje, eres una veneta. Veneta, te robas el corazón, digas mi soledad, y el mar de tu amor no tiene final, mi mente, eres una veneta. 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 Y únicamente para despedirme, para sentir algo de electricidad en la piel, y para agradecerte de verdad todo lo que me han dado este año, todo el pasado. Y gracias, gracias siempre. Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar Es como una uva caliente que cruza mi mente, amor, ¿qué será? No, no es un sueño, no sé, es demasiado real No puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor, de verdad Electricidad, cuando tú me miras algo sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad, cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel Me hace desvanear y me dominar Ya no sé si es verdad, no es que yo me lo invento Pero llegas a mí con toda claridad Pero si fuera que no, que me engañaste No, no es un sueño, no sé, es demasiado real No puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor, de verdad Electricidad, cuando tú me miras Algo sobrenatural, una sensación que me fascina Electricidad, cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel Ese desvanear y me dominar Ya no sé si es verdad No sé si es verdad, no es que yo me lo invento Pero llegas a mí con toda claridad Ya no sé si es verdad, no es que yo me lo invento Ya no sé si es verdad, no es que yo me lo invento Cuando tú me miras algo sobrenatural Una sensación que me fascina Una sensación que me fascina Electricidad, cuando tú respiras Cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel Ese desvanear y me dominar Ya no sé si es verdad, no es que yo me lo invento Pero llegas a mí con toda claridad Electricidad Que yo me lo invento Que yo me lo invento Por tu vida Por tu vida Por tu vida Y hayan sido más amables Y gracias por tener tantos amigos reunidos Los quiero mucho y descanse Y que Dios los bendiga Gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!